¡Mirgen Poblana! ¡Escúchala! ¡Báilala! ¡Combia! ¡Cambachino! ¡Vamos a bailar! ¡Lleva con guitarra, sí señor! ¡Combia! ¡Cambachino! ¡Saludo por el famoso Lise! ¡Solideros.net! Apoyo total al Movimiento Solidero. ¡Mirgen Poblana! ¡Mirgen Poblana! ¡Mirgen Poblana! No te puedo olvidar, no sé qué voy a hacer, si no estás aquí, mi corazón se hizo. ¡Mirgen Poblana! ¡Mirgen Poblana! ¡Mirgen Poblana! ¡Mirgen Poblana! ¡Combia! ¡Mirgen Poblana! ¡Mirgen Poblana! ¡En el corazón! ¡Escuchala! 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 Bye! ¡A salmon! ¡Escuchala! 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 ¡Oye, loco! ¡Póximo primer aniversario! ¡Caballero! Yo no te puedo olvidar ¡Vamos a bailar, venga! No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Solideros.net Apoyo total al Movimiento Solidero ¡Caballero! Ya no estás aquí ¡Venga! Yo Tení mi amor Mi vida, mi corazón Tení Yo me Echale el sabor Nuestro sentimiento Tú también me entregaste el corazón ¡Venga, machino! ¡Venga! 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 Señoras y señores de la Virgen Poblana